Con todo el corazón, Fernanda Hidalgo Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otra, tus días feliz Y hoy, te dejo libre, mi amor Escúchalo ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rencor ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rencor Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otra, tus días feliz Tal vez mañana, me iré de aquí Y en otros brazos, yo sea feliz Te dejo mi amor Te dejo mi amor Seguimos cantando Fernanda Hidalgo Porque mi orgullo Puede más que este amor Escúchalo No, eso no Yo no, yo no he venido a rogarte A pedirte, a implorarte Que me ames No, eso no No te equivoques, mi amor Tú me conoces muy bien Y aunque me muera por ti Yo jamás llegaría a rogarte Porque mi orgullo Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un querer Porque mi orgullo fue de más que este amor Porque mi orgullo fue de más que mi ser Porque mi orgullo fue de más que un papel Porque mi orgullo fue de más que un querer Solo compárame mi amor Compárame Fernanda Hidalgo, con todo el corazón Dime si tú eres feliz con ella Vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame Solo compárame Si el destino ya nos separó Y nuestro sueño de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Solo compárame Fue tu culpa mi amor 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 Ya no intentes volver Solo compárame Éxitos Pura canela Recuerdos Rico Con mucho cariño Yo soy Fernanda Hidalgo Fue tu culpa mi amor Fue tu culpa mi amor Gracias.